Ahora fíjense, nos vamos a ir, este si es un nuevo sector, los jóvenes, los artistas, como les gusta, los músicos, desarrollar su talento, y para desarrollar su talento, bueno, tienen que tener acceso a los instrumentos, para desarrollar ese talento. Y en Venezuela es una gran verdad, sobre todo la juventud, sufre precios abultados, injustificados, en los instrumentos musicales. Y bueno, ahí también está el ministro Fidel Barbarito, nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, ocupándose, pues, de proteger a ese pueblo artista, a ese pueblo músico, que bueno, que quiere desarrollar su talento, y que puede adquirir su producto a un precio justo, y el dueño de esa tienda puede tener, también tener una ganancia justa. Él está en el Centro Comercial Ciudad Amanaco, aquí, en Caracas. Y bueno, lo acompañan Araceli García, Presidenta del Centro de Artesanía, y Javier Sarabia, Viceministro para el Fomento de la Economía Cultural. Está en Instrumentos Musicales Piña Musical CA. Adelante, Fidel, cuéntanos, ¿qué has encontrado allá? Sí, buenas tardes, Vicepresidente. Estamos, efectivamente, aquí, en el Centro Comercial Ciudad Amanaco, en la tienda Instrumentos Musicales CCT, y en una inspección que hemos estado realizando con la Fuerza Armada Bolivariana, el INDEPAVI, el SUDECOP, también nos han estado acompañando las compañeras y compañeros de la Presidencia, los inspectores e inspectores de la Presidencia de la República, igualmente los compañeros y compañeras de CADIVI y del Ministerio del Trabajo. En este recorrido que hemos estado realizando, hemos, bueno, comprobado las denuncias que han venido realizando las compañeras y compañeros de la comunidad cultural, artistas, músicos en particular, constructores e instrumentos también, expresando su preocupación, pues, por los altos costos de estos insumos, que son insumos para el trabajo. Tenemos que recordar que hay millones de venezolanas y venezolanos que viven, que son fuerza trabajadora, que se reconocen como clase obrera y que tienen su fuerza de producción en la producción de ideas, en la música, en las danzas, en el teatro. Y estos insumos, los instrumentos musicales, los cables, las cuerdas, los amplificadores, son herramientas, son herramientas de trabajo, no son artículos de lujo, no son artículos de hobby, son artículos, son herramientas de trabajo de los hombres y las mujeres que trabajan en las artes, que trabajan dándole sentido a la vida con los sonidos, con las ideas, con la poesía, con la literatura, con la música, en este caso, ¿no? Y aquí hemos encontrado, vicepresidente, bueno, unos márgenes de ganancia que van desde el 68% hasta el 700%, más de 700%. Por ejemplo, un amplificador de un bajo que puede utilizar una agrupación de música llanera, una agrupación de rock, de jazz, un amplificador de bajo que cuesta en origen 2.000 bolívares se encuentra en 14.900 bolívares. Un margen de ganancia de 716%, ¿no? Y allí tenemos guitarras, bajos eléctricos, guitarras eléctricas, cables de micrófono, cuerdas de guitarra, cuerdas de guitarra con un margen de ganancia de más de 70%. Una guitarra acústica, para dar un ejemplo así muy concreto, una guitarra acústica que cuesta al valor, digamos, de compra, 93 dólares, ¿no?, a 6.30. Son 586 bolívares el costo, digamos, en origen. Eso, finalmente, está siendo vendido a través de los distribuidores y a través luego de la tienda a más de 4.000 bolívares, con un margen de ganancia comercial de 583%, ¿no? Y aquí también hay que revisar un poco en lo que denunciaba también, han estado denunciando, como usted lo comentaba, antes de darnos el pase para acá, cuáles son las relaciones que existen entre la tienda y el distribuidor. Porque en principio aquí hemos también, este, tenemos, digamos, los elementos para pensar que es el mismo dueño, el importador que le vende luego a la tienda, incrementando el margen de usura, el margen de ganancia, el margen de especulación, ¿no? Nosotros, bueno, hemos, según las reglas que ha impuesto, pues, el Indepavis, que este gobierno bolivariano está asumiendo como herramientas para la defensa del pueblo, hemos ajustado los precios en torno al 50% de los márgenes de ganancia que se estaban generando aquí en esta tienda y dentro de las medidas también que se han tomado para restablecer el orden y para aplicar el peso de la ley a quien comete las irregularidades, a la tienda se le impuso una multa de 2.000 unidades tributarias y al distribuidor de 5.000 unidades tributarias. También tengo que agregar, vicepresidente, que los trabajadores expresaron que el patrón no cumple con las jornadas de descanso puestas ahora en la nueva ley del trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. No se cumple con el artículo 133 de los beneficios para los trabajadores del 15% de los beneficios líquidos que deben ser repartidos entre todos los trabajadores como utilidad a final de año. Igualmente, hay irregularidades en el pago de las vacaciones. Estamos entonces, vicepresidente, cumpliendo la tarea de la defensa de los derechos del pueblo, de los derechos económicos, de los derechos al trabajo, de los derechos a expresarnos libremente, a tener los espacios de trabajo y las disciplinas de trabajo, en este caso en particular las disciplinas de música, las disciplinas de las artes, como un espacio y como un derecho que hemos adquirido en revolución y que el pueblo y el gobierno bolivariano estamos dispuestos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Estamos convencidos, quienes trabajamos, quienes nos hemos dedicado y hemos estado desarrollándonos en el mundo, bueno, en la comunidad cultural, que esta batalla, esta lucha en contra de la guerra económica que ha emprendido el presidente y que estamos todos montados en ella, la vencerá el pueblo venezolano, acompañado siempre del gobierno bolivariano. La burguesía ha intentado doblar las rodillas del pueblo con esta guerra económica. No lo lograrán, no lo lograrán porque existe un pueblo organizado y existe un gobierno bolivariano con toda la fortaleza y toda la decisión de hacer respetar los derechos del pueblo. Dice el presidente, le doy el pase. Adelante. Muchas gracias, Fidel Barbarito. Bueno, la expresión cultural, nuestros derechos culturales, también vamos a garantizarlo. Y miren que esto beneficia mucho a la clase media, porque ¿quién va al centro comercial Ciudad Tamanaco, en el este de Caracas, a comprar instrumentos musicales o un amplificador que, como nos explicaba Fidel, tenía ganancias, algunos del 700%, desde el 68 en adelante? Bueno, la clase media, y nosotros sabemos que hay mucha reflexión en este momento, dentro de esos sectores medios, que son quizás los que eran más atacados y los que eran más robados por la especulación y por la usura y por la guerra económica. Bueno, y ahí está la realidad. ¿Quién podía ir a un centro donde vendan electrodomésticos a comprar una nevera en 600 mil, en 700 mil, o un televisor en 400 mil? Bueno, la clase media haciendo un gran esfuerzo, tarjeta de crédito, pidiendo un crédito al banco, bueno, ahora fíjese, usted, querido compañero, querida compañera de la clase media, la realidad, esto es en defensa de todo el pueblo y también, por supuesto, de los sectores medios, que siempre han sido considerados fundamentales para la revolución bolivariana y que han hecho un gran esfuerzo, la derecha, los medios, con su guerra psicológica, para alejarlos de la revolución bolivariana. Ya han malutilizado y manipulado su lealtad electoral, bueno, para ponerlos en contra de un proyecto que los defiende ustedes y que está aquí, el plan de la patria, que ya está en la Asamblea Nacional y que va a ser discutido en los próximos días y va a ser ley de la República porque así lo establece nuestra Constitución, como pasó en el año 2001, como pasó en el año 2007, que es el plan que en este momento, 2006, está todavía en vigencia.